Seguimos con más y con una visita de la Autoridad Regional de Cercotec. Junto a la primera autoridad provincial de San Antonio se hizo un reconocimiento en dependencias del Centro de Desarrollo de Negocios de San Antonio. Una excelente noticia para emprendedores, micro y pequeños empresarios de la provincia quienes podrán acceder a asesoría especializada y sin costo para fortalecer, potenciar o capitalizar sus proyectos de negocios. El Centro de Desarrollo de Negocios de San Antonio es el tercero en abrir sus puertas en la región de Valparaíso y cumplirá la función de brindar asesoría técnica a través de mentores expertos altamente capacitados para orientar a las pequeñas empresas en la ruta del emprendimiento y en la consolidación de sus negocios. La idea es apoyar en el fortalecimiento de sus capacidades y el desarrollo de su gestión. Este centro que va a beneficiar a toda la provincia va apuntado especialmente a desarrollar las empresas de menor tamaño pero también apuntar a la capacitación y asistencia a los emprendedores aquellos que tienen una idea de negocio y que van a transformarse en un plano proyecto de negocio. Iniciar el negocio, cómo iniciarlo y obviamente aquellos empresarios de otra forma que ya tienen el negocio y de otra forma tengan una deficiencia en una área nosotros poder a través del asesor poder capacitarlo o asesorarlo en esa área y obviamente pueda mejorar la gestión del empresario ya sea en costo, venta, etc. Lo que vamos a hacer aquí claramente es respaldar a todos los empresarios de la zona con asesoría, con todo lo que ellos necesitan incluso el acceso a la banca hoy día va a ser mucho más fácil porque los riesgos se van a disminuir les vamos a enseñar cómo a través de un modelo de negocio efectivamente pueden resultar ser empresarios exitosos. La operación será ejecutada por la Universidad de Valparaíso entidad que trabajará en alianza con empresarios y el gobierno local y atenderá a clientes de la provincia de San Antonio. Las oficinas están ubicadas en Santa Lucía 350 en Yoyeo y el horario de atención es continuado de lunes a viernes de 9 de la mañana y hasta las 18 horas. Es un centro que va a poner a disposición de los empresarios el conocimiento que tienen los profesionales que lo conforman pero también a través de ellos el conocimiento que viene de la universidad como elementos para poder desarrollar el ámbito empresarial, la gestión y también las relaciones laborales, etc. El centro ofrecerá todos los días jueves charlas para emprendedores de 11 a 12 horas mientras que los días miércoles se realizarán talleres de administración financiera de 9.30 a 14.30 horas. Y poder ofrecerle a todos aquellos emprendedores que están iniciando un negocio aquellos que quieren hacer cosas y que tienen buenas ideas podamos capacitarlo, podamos asesorarlo y el día de mañana sean grandes empresarios. Cabe recordar que la implementación de una red nacional de centros de desarrollo de negocios es un compromiso del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ratificado en la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento que lidera el Ministerio de Economía.